¡Qué guay, eh! ¡Supra guay! Aquí a punto de ir a casa a dormir yendo a la Torre Eiffel después de comernos un sushi ¡Hola, Merche! ¡Muy bueno el sushi! ¡Muy bueno el sushi! ¡Sí! ¡Es que están muy grandes! ¡Que lo soy! ¡Es que tenemos el zoom puesto! ¡Aaah! ¿Pero por qué me hiciste? ¡Claro, para coger bien las patas de la vida! ¡Está solo ahí, eh!